Blaster, Josiel, el rafagazo musical, los cambiamentes Yo camino con el soberano, que me guía con su mano Yo camino con mi papá, quien es su jeo Yo camino con el soberano, que me guía con su mano Yo camino con mi papá, con mi papá Y si tropiezo, no tengo heridas, me vuelvo a levantar Pido perdón, me voy ante su altar, entregarme como sacrificio vivo Y su perdón yo lo recibo, agresivamente al diablo le rompo los dientes Porque habla basura, contamina mente Pero traigo algo que te purifica, su palabra que es la que te santifica Malos pensamientos a la obediencia de Cristo Yo oro de claro y al diablo resisto Y en una cosa así amplia insisto Que no hay nadie en el mundo como mi Jesucristo Yo camino con el soberano, que me guía con su mano Yo camino con mi papá, quien es su jeo Yo camino con el soberano, que me guía con su mano Yo camino con mi papá, con mi papá Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando lo declaro, el diablo almudece Desde que soy nueva criatura, abro yo camino a la altura Me cambio la mente y toda estructura Lo que no sirve va a la basura Ahora mi fe es más fuerte y más dura Y no me voy a relajar, dándole lugar La pereza, duro hay que trabajar Aunque tenga la promesa Cuando avanzo Dios abre puertas Yo sé que la victoria está Si le creo a su palabra, camino en su voluntad Yo camino con el soberano Que me guía con su mano Yo camino con mi papá ¿Quién es? Yo camino con el soberano Que me guía con su mano Yo camino con mi papá ¿Quién es? Los cambiamentes DJ Blaster Josiel, el rafagazo musical Puerto Rico y Argentina Así es que se trabaja Para el reino Para el reino En unión DJ Watership Music For the boys coming Y ya está cerca de la� Cuando se trabaja Tengo un reino Que me gusta Yoエng Así es Beb Jet Que me gusta Lo que Catch Es que me gusta Es que si fuera Gracias.